Vivimos en un mundo desconocido, pero apenas así conocemos nuestro entorno. Oye, ¿quién eres? Yo soy Bobbobo y no te quedes budeado dándole a like y suscribiéndote a la mano. Las cámaras de seguridad son instaladas con el fin de hacer los lugares más seguros. Sin embargo, algunas veces terminan captando cosas extrañas y algunas incluso son fáciles de ser explicadas. Otros sin embargo son completamente bizarros y difíciles de explicar. Lo que estás por ver fue captado por las cámaras de seguridad de una calle. Presta mucha atención y no pierdas ningún detalle. Algo realmente extraño se arrastra por la calle, sin embargo todos estamos de acuerdo en que no se trata de un animal. Esa misma noche, otra cámara de seguridad en un callejón acabó filmándolo de nuevo. ... ... ... Gracias por ver el video La salud mental juega un papel fundamental en estos metrajes No se sabe si realmente se trata de alguna criatura bizarra Pero cabe la posibilidad de que se trate de una persona con un estado mental deplorable Sin embargo el metraje es tan turbio que en lo absoluto creará un ambiente tranquilo En especial esta noche hasta antes de dormir En la ciudad de Perote en México hay una escuela abandonada muy conocida Desde extraños grafitis hasta pentagramas satánicos En definitiva explorar el sitio sobre la noche es una pésima opción Corren tan pronto como pueden pero no consiguieron alcanzar aquella cosa Sin embargo una vez dentro del lugar lograron captar escenas realmente perturbadoras Oye Alberto Oye Alberto no manches Corre Alberto agárrala Oye Alberto aquí adentro Mira ya mira ya mira ya mira ya Mira ya Ay no inventas corre Pero no hay nadie Lo que parece ser un tipo de ritual es encontrado en una de las habitaciones Pero lo que ocurriría después sería muchísimo más perturbador Mira Alberto que es eso Mira Alberto Oye Alberto Oye ¿Quién eres? Oye Hola Aún con miedo ellos se acercan pero no lograron encontrar alguna señal De que pudiese haber sido a lo anterior Y sin saberlo los estaba atrayendo a otros lugares ¿Qué es esto? Será que eso era una persona Haciendo todo tipo de rituales en el lugar O quizás se trata de algún fantasma Algún alma en pena que no ha podido salir del lugar Una de las cosas más temidas del mundo Indudablemente son las muñecas Y no es difícil ver por qué Algo tan increíblemente desagradable Nos produce en la mirada de estos juguetes No sabemos por qué hay algo en ellos Que nos produce en la extraña sensación de que se pueden mover Un video publicado en TikTok Por un sujeto llamado Matthew En el video dice que se encontraba durmiendo Cuando un fuerte golpe le despertó Entonces decidió sacar su teléfono Oh what the fuck Oh what the fuck El muñeco en cuestión hace un movimiento repentino Que hace que Matthew entre en pánico y corte el video bruscamente Es seguro asumir que vivir algo como esto Sería bastante perturbador Vigila tus muñecos Pues nunca sabrás si en realidad hay otra realidad Número 2 Un video realmente inquietante Fue publicado en internet hace algunos meses Por si no lo viste te lo explico Cody Aaron explica que es un simple trabajador de oficina Y que regularmente sale tarde de su jornada laboral Por lo que entre un inmenso edificio Ser la única persona en metros a la redonda No es para nada alentador Él explica que viene experimentando sucesos extraños Entonces motivado por demostrar que dice la verdad Saca su teléfono Y logra capturar algo realmente aterrador Segundos después de empezar a explicar lo que sucede En el lugar Cody logra capturar un espeluznante rostro Las cosas se pondrían peor cuando Corey se le ocurre revisar las cámaras Las cosas se pondrían peor cuando Corey se le ocurre revisar las cámaras Ok, so I'm here by myself All of these green lights means that there's no motion, right? Look in this room What in the world is that? That is insane I have never seen something like this This is directly beside me In the next room Did you see that? It disappeared What in the world? Es una locura En definitiva nunca había visto algo como esto Luego de enseñar las grabaciones de las cámaras Cody se dispone a salir del lugar De la nada Una fuerte voz demoníaca le grita que se vaya Milagrosamente tranquilo Cody sale del edificio aterrado Con la prueba irrefutable de que algo realmente inquietante Ocurre en ese lugar Número 1 Increíblemente eres lo suficientemente valiente como para llegar hasta acá Antes de avanzar al primer puesto Reto de dejar tu me gusta Compartas en tu perfil y te suscribas a este canal En mi Instagram posteo historias de terror todo el tiempo Si me sigues te apuesto todo lo que quieras A que no te arrepentirás En agosto del 2019 Un usuario llamado Godoy publicaría un video realmente inquietante En el que enseña su departamento El video inicia bruscamente mientras Godoy jadea pesadamente Justo antes de cerrar una puerta Justo antes de cerrar una puerta Justo antes de cerrar una puerta Tiempo después publicaría un segundo video En el que aparentemente está filmando el mismo apartamento Pero meses después Esto al escuchar un extraño sonido proveniente del sótano Por lo que va a revisar Y entonces Muchas personas en los comentarios del video Han asegurado que es genuino Y que se preocupan fuertemente por su seguridad Tan solo imagina experimentar algo como esto Vigila puertas y ventanas Porque nunca sabrás Que se esconde detrás Tengo un reto para ti ¿Qué tal si dejas tu like y comentario? Te daré triple corazón si lo haces Añádeme a tus redes sociales favoritas Como TikTok, Facebook o Instagram Subo contenido todas las noches que te perturbarán Recomiendo cerrar puertas y ventanas Porque los videos que viste hoy Pueden llegar a ser obice de indeseable malestar Demuestra que eres un verdadero buguito Comenta el emoji de un fantasmita Así sabré que llegaste hasta esta parte del video Yo he sido BugBoo y que el miedo te acompañe Adiós